Cuatro menores de edad fueron capturados presuntamente vinculados a un intento de robo a una taxista cerca al sector de la Primero de Mayo en el sur de Bogotá. Dos de ellos fueron dejados en libertad por no encontrarlos implicados en este hecho. Estas dos personas fueron señaladas por las autoridades de cometer el ilícito. Una vez se logran ubicar y identificar en el registro, se les halla en su poder un arma de fuego tipo revólver. La sorpresa de los policías se da cuando al hacer ese registro, esa identificación, resulta que todos son menores de edad. De acuerdo con el comandante de la estación de policía de Kennedy Corona, el Oscar Solano, de los cuatro menores, solo las dos mujeres fueron judicializadas por porte ilegal de armas, mientras que a los dos hombres no se les pudo encontrar algo que los implicara en los hechos. Por tal motivo no fue posible su judicialización, simplemente se hicieron el registro correspondiente, las anotaciones y se les dio libertad. Las dos implicadas fueron trasladadas a la URI de menores.